Bueno amigos, como ya les dije, vamos a visitar en este momento la tienda de Nintendo Para recordar cuando jugabas, ya sabes, ahí con tus primos, con tus amigos Vamos a visitar ahí adentro Primeramente por aquí afuera tenemos lo que es ahí el Mario Y ahora sí ya vamos a entrar a la tienda Bien amigos, pues ahora sí vamos a entrar a la tienda de Nintendo Vamos a abrir la puerta, ahora sí Gracias, gracias, pedimos permiso para que nos dejaran grabar Y vamos a ver ahora sí, vamos a voltear la cámara Y aquí tenemos lo que son Super Mario, lo que son los Legos Este es el primer piso, el primer nivel y aquí tenemos al Luigi Sí, pedimos al Mario, en diferentes colores el Mario Aquí tenemos el monito Y bueno pues ahora sí vamos para el segundo piso Aquí en la tienda de Nintendo Vamos a subir Estamos visitando el primero El primero como que no hay muchas cosas Y ahorita ya vamos para el segundo piso Esta tienda está por aquí cerca de Times Square Está por aquí cerca de todas las zonas turísticas Vamos a ver por acá ¡Gracias! 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 ¿Cuál es el juego que tú tuviste? ¿Tuviste ese? Yo mi primer juego que tuve fue ese Después subí este Y ya pues hasta ahí llegué nada más Porque era muy pobre Pero ahí están todas las diferentes Voyagos Las diferentes consolas Este es el que más me gusta Mi preferido El Super Mario World Ese es el que me gusta ¿Quién se acuerda de ese? Game Boy El Game Boy que no se acuerda de eso ¿Saben qué es lo que quiero encontrar? El honguito No sé si este es el honguito Parece el honguito Ustedes que piensan eso No es el honguito Y yo creo que este es el honguito Si no me equivoco Este es el honguito El que nos da vida Cuando te tocaba a alguien Y se hacía pequeño Y entonces el honguito Es el que te hace crecer Y te regresaba a la vida Aquí está El Super Mario Con el Yoshi Te vale 499.99 dólares Poquito Si eres un verdadero fanático Lógicamente que si tienes los dólares Pues lo vas a comprar Este dice que es un Game Boy Que está dañado Se quemó Se quemó ese Game Boy De hace tiempo No lo venden Y todavía funciona El Tetris Pues una de las atracciones Que tenemos ahí Es el Mario ¿No se acuerdan que cuando llegabas Al castillo Te aventabas ahí A la bandera del castillo Y pues ya bajabas Ahí está El famoso Mario Esta tienda no es tan grande Como yo pensaba Pero si hay bastantes cosas Así que ya Nos vamos a salir Porque Pues ya Ya estuvimos aquí Viendo las cosas El primer piso El segundo piso Prácticamente te venden Lo que son Muñequitos Lo que son Ropa Tazas Así Juegos Casi No es como más De exhibición Y así que Ya nos vamos A otro lugar Ya salimos de la tienda De Nintendo Pues nos vemos en el próximo video Suscríbanse a mi canal Y ya saben Denle like Compartan Lo que ustedes quieran Ya saben Así que nos vemos En el próximo video